Está prevista a la fecha del 5 de diciembre, a las 8 y 30 de la mañana, la convocatoria. Se van a tratar el presupuesto de la provincia, una ley de ampliación de la ley de conocimiento, también algunas leyes de emergencia, prórroga de la ley de emergencia y algunas resoluciones que han pedido. También recuerdo que hay una expropiación que está en camino de un tema que tomó estado público en estos últimos días, de la Florida, que el Poder Ejecutivo nos va a remitir, si no llegó ya, seguramente en las primeras horas de mañana. Vicegobernador, el gobernador mandó la ley de ficha limpia a la Cámara Legislativa, llegó acá, ¿en qué momento prevén tratarlo? ¿Cómo va a trabajar esa sesión? Ya llegó, las sesiones que tenemos previstas para este fin de ciclo, ya están programadas y diagramadas, seguramente vamos a entrar a analizar la ficha, pero no van a ser en estas dos sesiones que nos faltan.